Los embalses de la cabecera del Tajo, Entre Peñas y Buendía, han bajado durante la semana 15,33 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan actualmente un total de 505,68, lo que supone el 20,8% de su capacidad según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. En este sentido, el embalse de Entre Peñas ha bajado sus reservas en 5,79 hectómetros en los últimos siete días y almacena 263,6, mientras que el de Buendía baja 9,54 y almacena 242,62. Del resto de embalses de Guadalajara, dos han visto aumentadas sus reservas y el resto las ha disminuido. Así, el de Almoguera sube 0,12 hectómetros y cuenta con 5,67, y el de Volarque ha subido 2,95 hectómetros y registra 28,26 esta semana. El resto vieron disminuidas sus reservas. Así, el embalse de Alcorlo baja 1,84 hectómetros y acumula 82,61, y el de Atance baja 0,40 y se queda con 14,63. De su lado, el de Beleña desciende 1,21 hectómetros sus reservas y se queda con 31,44, y el de Palmaces baja 0,65 hectómetros y acumula 15,63. Finalmente, el de la Tejera baja 0,95 hectómetros sus reservas y se queda con 25,55, y el del Vado baja 0,55 hectómetros quedándose con 14,19.